A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo, y la tristeza y gozo cambiará. Él nos prometió sol todos los días, sé que a veces viene la tormenta, pero nos ofrece un corazón nuevo. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo, y la tristeza y gozo cambiará. Muy, pero muy buenas noches. ¿Cómo están? ¿Contentos? Porque yo estoy muy feliz, muy feliz. Feliz de poder estar aquí en nuestra tercera noche, donde estamos desarrollando justamente estos temas tan importantes, que tienen que ver con la vida eterna, que tienen que ver con la vida eterna. Y vamos a pedir a nuestro, ahí está, que nos pueda ayudar. Si alguno por alguna razón tiene su celular ahí encendido o en voz audible, por ahí lo pone en modo avión, no lo pone en silencio, lo apaga, para que podamos concentrarnos bien en el tema y no nos interrumpa nada. Veo que hay muchas visitas. Y quiero felicitarlos a la iglesia, al pastor, a los ancianos, a los líderes, porque ustedes están bien organizaditos, bien organizados. ¡Guau! Está todo organizado. Quiero llevarme esta iglesia para allá, organizada. Ah, si hay alguien que se quedó sin regalo, hay más regalo. Bueno, eso está bueno. Yo veo que esa mesa es como una mesa mágica, ¿no? Detrás de ese velo, ahí hay, salen y salen y salen, ¿no? Eso está bueno. Bueno, se multiplican ahí, qué bueno, qué bueno. La verdad es que es lindo cuando uno tiene una iglesia bien organizadita, todo funciona bien, está todo espectacular. Y podemos entonces, ¿verdad?, desarrollar el programa de la manera como se está haciendo. Allí no conozco los nombres, ¿no?, de esta parejita joven que hace dos semanas han llegado de Nicaragua, ¿no? Nicaragua me dijo, ¡guau! No conozco Nicaragua, ¿no? ¿Eran adventistas de allá en Nicaragua o no? No. ¿Cómo llegaron aquí hoy? ¿Quién los invitó? Ah, muy bien. Bueno, felicitaciones, felicitaciones. Ustedes están llegando a un lugar súper especial, súper especial. Oye, ¿tienen Biblias en sus manos o no? No tienen Biblias. Podemos entregarle Biblia a ellos. Porque es importante, nosotros aquí, ¿cómo es tu nombre? ¿Randy? ¿Y ella? Melba. ¡Guau! Los nombres aquí en Centroamérica son como un poco más difíciles que en Sudamérica. Ya son Carlos, Juan, Pedro, ¿verdad?, María, Lucía, ¿verdad? Pero aquí hay nombres más entretejidos, ¿no es cierto? Bueno, bienvenido, Randy, bienvenida, ¿verdad?, a su esposa. Veo que tienen, ¿cuántos niños? Dos. Dos para tres, ¿verdad? Ella dice que no y él dice que sí, así que no sabemos en qué vamos a quedar. Anoche yo conté que quería cuatro, ¿verdad? Pero mi señora dijo dos y, bueno, como siempre, ¿no?, en casa mando ella, ¿no? Es así el refrán, ¿eh? O se hace lo que yo quiero, ¿no? Por eso yo lavo, plancho, cocino, hago lo que yo quiero. Es así, ¿no? Qué linda, ¿no? Bueno, pero de eso no se trata, ¿no? De eso no se trata. Estamos estudiando o analizando el libro de Apocalipsis. Apocalipsis, un libro tremendo, un libro cargado de esperanza. Sin esperanza no hay nada en este mundo. Y queremos en esta noche, antes de abrir su palabra, vamos a elevar una plegaria a Dios y vamos a pedir a Dios que realmente Él pueda acompañarnos y Él pueda dirigirnos en el estudio de su palabra. Te alabamos, nuestro buen Dios, porque podemos abrir tu palabra. Te alabamos, Señor, porque hoy tenemos en medio nuestro amigos que nos están acompañando. Gracias porque tú los has traído a este lugar. Y queremos suplicarte, Señor, que tu palabra pueda llenar sus vidas de gozo, de paz y de esperanza. Que podamos también tomar decisiones de vida eterna. Que podamos, Señor, entender que sin ti nada podemos hacer. Por eso suplicamos tu bendición y pedimos, Señor, que realmente podamos no solo entender el tema, sino ponerlo en práctica y poder salir de este lugar gozosos de haber tenido un encuentro contigo. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bueno, el tema de hoy está dividido en dos. Y podría dividirse mucho más. Por lo tanto, hoy voy a dar la primera parte y mañana voy a dar la segunda parte. Y tiene que ver con la salvación. Y cómo realmente el libro de Apocalipsis presenta el plan de salvación que está plasmado a lo largo de toda la Biblia. Y tiene que ver con esa visión especial que Juan tiene y que se ve reflejado allí en el libro de Apocalipsis, el capítulo 11, el versículo 19. El texto que leímos al comienzo, el libro de Apocalipsis, el capítulo 11, el versículo 19. Juan tiene una visión de la cual es una de las doctrinas distintivas de la iglesia adventista del séptimo día. Y dice Juan allí en San Juan capítulo 11, perdón, en Apocalipsis 11, 19. Entonces fue abierto, ¿qué cosa? El santuario de Dios. Ese santuario, dice San Juan, que está abierto en los cielos. Y cuando fue abierto el santuario de Dios que está en los cielos. El profeta dice quedó a la vista el arca de su pacto en su santuario. Y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y un fuerte granizo. Un santuario, un santuario. Y en medio de ese santuario, un arca del pacto. No es la única visión que Juan tiene sobre el santuario. Porque Apocalipsis capítulo 7, el versículo ahora 15. Apocalipsis capítulo 7, versículo 15. Nosotros encontramos la siguiente referencia. Echemos un poquito hacia atrás y volvemos a encontrar. Dice lo siguiente. Por eso están ante el trono de Dios. Y les sirven de día y de noche. ¿Dónde? En su santuario. Qué interesante. Esos 144 mil de Apocalipsis capítulo 7. Que luego se transforman en esa multitud. Y tienen un propósito al estar delante del trono de Dios. Servirle a Dios en su santuario. Y el que está sentado en el trono. Dice allí. Tendrá su pabellón sobre ellos. Ya hemos dicho el primer día. Pero volvemos a repetir. Que el libro de Apocalipsis. El personaje central era Cristo. Y Jesús. En el libro de Apocalipsis. Se lo presenta. Como el Cordero de Dios. En 27 ocasiones diferentes. Para que ustedes tengan una idea. Vamos a mostrar algunos textos de Apocalipsis. Como por ejemplo. Apocalipsis capítulo 12. Versículo 11. Dice el texto de Apocalipsis capítulo 12. Versículo 11. Ellos le han vencido. Por medio de la sangre del Cordero. Luego allí en Apocalipsis capítulo 13. El versículo 8. Nosotros encontramos la siguiente referencia. Y lo adoraban todos los habitantes de la tierra. Cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. El que fue muerto desde la creación. O inmolado desde la fundación del mundo. Apocalipsis capítulo 17. Verso 14. Miren que maravilloso texto bíblico. Dice allí. Pelearán contra el Cordero. Y el Cordero los vencerá. Porque él es Señor de señores. Rey de reyes. Y los que están con él. Son llamados como. Los elegidos. Y los fieles. Cristo en su esplendor. La primera figura. ¿Se acuerdan? Que leímos en la primera noche. De. San Juan. De Apocalipsis capítulo 1. Veíamos a Cristo con una vestidura especial. ¿Se acuerdan cuál era la vestidura que vio Juan allí en Apocalipsis capítulo 1? ¿Se acuerdan cuál era la vestidura? Sí. ¿Pero qué vestidura tenía? Vastidura de sacerdote. Y ahora Jesús es descripto como el Cordero. Como el Cordero. Es que hay una ligación entre Jesús como el sumo sacerdote y Jesús como el Cordero. Quien no entiende, en realidad esta figura, no entiende de por qué un Cordero. Ni cuando lee Apocalipsis tampoco entiende qué significa un santuario. Por eso tenemos que remontarnos hacia el principio del principio. Y tenemos que ir hacia Génesis. Allí en Génesis el capítulo 2. Génesis capítulo 3. Donde el ser humano que fue creado a la perfección de Dios tenía una orden. Y esa orden tenía que ver con que, a pesar de que ellos tenían todo para comer, Dios se había reservado, ¿qué cosa? Un árbol. El árbol de la ciencia del bien y del mal. Y Dios le dijo, no comas. Porque del día que de él comieres, ciertamente morirás. Y la serpiente, dice Génesis capítulo 3, era más astuta, ¿no? Y logró convencer a Eva de que, en realidad, la desobediencia no era algo tan trágico. Porque el enemigo de Dios lo que hace es minimizar el pecado. Para que tú y yo tomemos decisiones erróneas. Pero si hay alguien que siempre dice la verdad, ese es Dios. Por eso es que tan pronto como Adán y Eva pecaron. Y con la entrada del pecado vino, indudablemente, ¿qué cosa? La muerte. La muerte. Ahora, claro, Adán y Eva no murieron en forma inmediata porque estaba en juego el nombre de Dios. Pero además, no entraron en la muerte inmediata porque entró en forma inmediata el plan de salvación. Tan pronto como Adán y Eva pecaron, se escondieron de la presencia de Dios. Buscaron, ¿verdad?, cubrirse con aquellas hojas que no servían para nada. Como las obras que nosotros hacemos no sirven para nada. Es así donde Dios tiene que ofrecer el primer sacrificio. ¿Ustedes se imaginan en la mente de una persona ver morir a un ser cuando nunca había visto la muerte? Mi primer distrito fue en la selva misionera. Y muchas experiencias. Yo vengo de la ciudad, no soy de las, digamos, del campo, ¿no? Y la gente del campo tiene otra vida que no tenemos los de la ciudad. No digo que es mejor ni peor, es distinta. Y mi hijo tenía unos dos o tres años. Y fuimos invitados a un cumpleaños donde la hija de una hermana cumplía 15 años. Y dijo, venga, pastor, venga a festejar el cumpleaños con mi hija. Comemos juntos, almorzamos juntos. Y era una chacra, era un campo. Y allí andaba mi hijo. Y aquella hermana, para agasajarnos, decidió hacer un pollo casero. Simplemente que el pollo no estaba muerto. Y aquella hermana fue al gallinero, tomó el mejor pollo, tomó su machete, le colocó la cabeza de aquel pollo sobre un poste, agarró el machete y ¡zas! La sangre del pobre pollo salió por todos lados. Las plumas del pollo agitaban. Y toda esta cena, la veía mi hijo. Hasta el día de hoy, él nunca come pollo. Quedó traumado. Cuando le sirvieron aquella comida, entendiendo que era el pollo que lo habían matado, no quiso comer. ¿Se imaginan para Adán y Eva ver a Jesús, verdad, sacrificando un cordero para que en realidad el pecado no los alcanzara en forma inmediata? Pero luego que ellos fueron expulsados del jardín del Edén, Dios da una orden. Después de enseñarles cómo y lo que ellos debían hacer, Él les da una orden. ¿Y cuál era esa orden? La orden era que ahora, de ahí en más, mientras ellos vivieran, deberían ofrecer un sacrificio. Ellos deberían presentarse delante de Dios para ofrecer un sacrificio de un cordero. Y no de cualquier cordero. Dios había estipulado el sacrificio. Y es allí donde empieza la historia de la humanidad y donde Adán y Eva tienen ahora dos hijos, Caín y Abel. Y en esos dos hijos nosotros podemos ver allí al comienzo de la historia de la humanidad, el símbolo de los dos adoradores. Entonces, a través de Caín, nosotros vemos la falsa adoración. La falsa adoración. Y no era porque Caín llevó lo peor que tenía de sus frutos, llevó lo mejor que tenía. Pero no era lo que Dios le había ordenado. Muchas veces nosotros también queremos obtener nuestra salvación como nosotros queremos. Muchas veces nosotros estamos con nuestras propias ideas y decidimos cómo y qué hacer. Pero Dios le mostró a Caín que en realidad la adoración y la salvación era fruto de la obediencia, fruto de entregar el cordero. Por eso, también allí tenemos a su hermano Abel quien vino delante del Señor con ese cordero y lo entregó en el altar. Y esto representa al verdadero adorador. De allí en más, entonces, la historia de la humanidad se divide en dos. El verdadero adorador y el falso adorador. La verdadera iglesia de Dios y la falsa iglesia de Dios. No hay tres, no hay cuatro, no hay cinco, no hay diez, no hay veinte. Hay dos. Y tú y yo somos verdaderos adoradores o falsos adoradores. No importan las motivaciones. Lo que importa es que nosotros cumplamos su orden. Es que en realidad luego representa a través de Abraham, ¿verdad? Ese sacrificio que en realidad salía, ¿verdad? Y lo proveía Dios como un símbolo de lo que había de venir. Por eso más adelante nosotros encontramos allí en el libro de Éxodo a Moisés. Y quiero llevarlos al segundo libro de la Biblia el libro de Éxodo el capítulo 25. Dios le da ahora una orden especial a Moisés. Éxodo capítulo 25 ¿verdad? Versículo 8 y ahora también el versículo 40. Dice que Dios le da a Moisés una orden. ¿Y cuál fue esa orden? ¿Vamos a leerlo? Éxodo capítulo 25 el versículo 8. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Moisés? Mira y me harán ¿qué cosa? Un santuario para que yo ¿qué? Habite entre ellos. Hazme un santuario. Y observen que a Dios no se le escapan los detalles. Ese santuario no podía ser de cualquier forma porque ese santuario era un modelo o un antetipo o una maqueta del verdadero santuario. Por eso en el verso 40 ahora le dice y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Pero ¿cómo le dice Dios? Le dice lo siguiente hazlo conforme ¿a qué? Al modelo que te ha sido mostrado en el monte ya Moisés fue el primer ser humano que vio el santuario en el cielo. Él lo vio ¿para qué? ¿para poder hacer la réplica? Por eso el apóstol Pablo allí en Hebreos el capítulo 8 el verso 5 dice estos sacerdotes sirven en un santuario que es copia y sombra ¿de qué? de lo que hay en el cielo. Por eso Dios le dijo a Moisés cuando iba a levantar el santuario haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. El santuario tiene tres partes digamos bien distintivas para que entendamos nosotros nosotros podemos decir que podemos ver en su primera plana el santuario por fuera donde nosotros le llamamos el atrio y en ese atrio habían dos cosas importantes primero el altar de sacrificio y en segundo lugar estaba ¿qué cosa? La fuente de agua pero entrando ¿verdad? hacia la tienda nosotros podemos ver el santuario por dentro y en ese santuario por dentro estaba dividido en dos compartimentos distintos el primero llamado lugar santo el segundo el lugar santísimo en el primero estaban tres elementos bien distintivos el candelabro la mesa de los panes de la proposición y el altar del incienso símbolo cada uno de unas cosas Cristo la luz del mundo vosotros soy la luz del mundo los panes yo soy el pan ¿no? pero también estaba allí el altar de las oraciones que no debía cesar ¿no? y allí adentro teníamos el lugar santísimo ese lugar reservado para un día especial y para una ocasión especial donde estaba el arca del pacto de Dios donde allí dos querubines cubrían esa arca ¿verdad? donde estaban los mandamientos de Dios símbolo del carácter de Dios de la pureza de Dios de la santidad de Dios la vara de Aarón el maná como Dios protegió y cuidó a sus siervos ahora ¿cómo funcionaba esto? ¿cómo era que funcionaba ese santuario terrenal que ayudaba a los israelitas a entender el plan de salvación porque porque todo lo que Dios hace tiene un plan o un propósito en primer lugar lo que debemos saber es que todo pecador debía venir delante del santuario delante del sacerdote para espiar el pecado cometido y como era espiado su pecado debía traer un cordero un cordero de un año sin mancha sin defecto como ofrenda de expiación ustedes saben lo que significa espiar ¿no? entendemos la palabra espiar ¿qué significa? cuando leemos la palabra espiar ¿qué es? porque me dicen que sí pero ahora no me dicen que es si aquel hombre traía un cordero como espiación por su pecado ¿qué era espiar? ¿cómo? colocarnos ¿verdad? el cordero tomaba el lugar del pecador por eso el sacerdote hacía algo interesante el sacerdote colocaba ¿verdad? cada vez que aquella persona traía hasta el santuario su cordero colocaba sobre la cabeza del cordero y transfería simbólicamente sobre el cordero la culpa del pecador ahora esto debía ser tan profundo ¿no? ¿por qué? porque en realidad lo que buscaba Dios era varias cosas pero una de ellas es la reacción del pecador sobre las consecuencias del pecado yo creo que hoy no dimensionamos las consecuencias del pecado porque no tenemos que hacer aquello que hacía el pueblo de Israel nosotros tenemos actos deliberados de pecado y los minimizamos y vivimos y nos acostumbramos porque en realidad no pasamos por el proceso del significado de llevar un cordero de ser desgollado y que ese cordero inocente tome mi lugar pero cada vez que tú y yo desobedecemos a Dios incurrimos voluntaria o involuntariamente no morimos porque el verdadero cordero ya fue entregado y había cuatro pasos fundamentales que se debía dar hacia el perdón ¿cuáles eran esos cuatro fundamentales pasos? en primer lugar el reconocimiento reconocimiento muchas personas viven en pecado pero no reconocen sus faltas y a veces cuando uno quiere conversar o intenta ayudarlos a reconocer se ofenden yo no sé si ustedes saben pero saben cuál es el peor enfermo ustedes saben cuál es el peor enfermo que se imagina cuál es el peor enfermo no es el enfermo no es el enfermo de cáncer ni de covid ni de sida no ese no es el peor enfermo el peor enfermo es el que cree que está sano porque el que cree que está sano nunca va a ir a dónde al médico si yo estoy bien como estoy para qué voy a ir al médico por eso muchas personas dicen yo estoy bien como estoy no necesito de Dios no necesito ir a la iglesia no necesito a Jesús no necesito entregar mi vida a Dios porque él cree que está como bien por eso anoche Jesús hacía la radiografía tú dices que eres pero yo digo como eres a mí me encanta Dios porque Dios no es el médico que te hace la radiografía y te deja ahí a mí no me gustaría ir a un médico que me dé el diagnóstico de mi enfermedad pero cuando le diga cuál es la solución es otro tema yo tengo mi amigo un amigo desde los 17 años que hoy es radiólogo entonces él saca placas me pasa algo verdad cuando uno empieza a cierta edad empieza a dolerle las cosas los huesos aquí allá sacame una placa de acá bueno listo que tengo y él me dice no yo solo soy radiólogo puedo sacarte que cosa la placa el único que te puede decir lo que tenés quien es es el médico pero el médico no solo te tiene que decir cuál es el diagnóstico sino además darte la solución por eso el primer paso es reconocer mis queridos hermanos mis queridos amigos mis queridas visitas si yo no reconozco mi enfermedad si yo no reconozco mi culpabilidad imposible será la salvación pero no debían quedarse en eso además de eso ellos debían confesar su pecado sin confesión no hay nada mis queridos hermanos no el pecado no es simplemente una conducta abierta muchas veces hay conductas que no son abiertas y como nadie las observa nosotros entonces las disipulamos por eso abre tu corazón a Jesús reconoce que somos pecadores pero confiésale a él tus faltas pero en tercer lugar el pecador aceptaba el perdón ofrecido a través del cordero él nos llegaba de una manera y se iba de la misma manera cuando él venía venía cargado con sus culpas con sus faltas reconociéndolo luego confesaba sobre ese cordero sus faltas y ahora acto siguiente aceptaba el perdón que le brindaba a través de la muerte del cordero y lo que estaban haciendo ellos en definitiva era mirar hacia el futuro ellos creían en la promesa de génesis capítulo 3 versículo 15 que algún día dios enviaría el verdadero sacrificio todos los sacrificios del antiguo testamento señalaban el sacrificio del verdadero cordero cristo jesús por eso cuando juan vio verdad a jesús allí en el jordán dijo aquí este es el cordero de dios el verdadero cordero con mayúscula que quita el pecado del mundo sin el cordero no hay perdón y no hay salvación por lo tanto las referencias del libro de apocalipsis sobre el cordero y sobre el santuario tienen que ver directamente con la persona de jesús el libro de hebreos capítulo 9 y hebreos el apóstol pablo habla mucho acerca del santuario porque es la fuente de la salvación o sea entender la salvación en forma plena dicen hebreos capítulo 9 versículo 22 sin derramamiento de sangre no hay que cosa no hay perdón por eso tenía que venir a este mundo ese cordero inmolado ese cordero que entregaba su vida para que cada uno de nosotros pudiésemos tener vida y por eso ahora en hebreos capítulo 9 verso 26 dice ahora al final de los siglos se presentó quien cristo como el sacerdote y el cordero una sola vez para siempre para quitar el pecado por medio de que de su mismo sacrificio sigue diciendo el texto bíblico hebreos 9 28 así también cristo fue ofrecido una sola vez para que para quitar los pecados de muchos y la segunda vez sin relación con el pecado aparecerá para que para salvar a quienes a los que le esperan aquellos que han aceptado a cristo como el verdadero cordero de dios mis queridos hermanos el cordero que fue digno dice el libro de apocalipsis capítulo 5 versículo 12 el cordero que fue muerto es digno de recibir que cosa el poder la riqueza la sabiduría la fortaleza la honra la gloria y la alabanza es maravilloso el plan de salvación presentado a lo largo del libro de apocalipsis porque cuando usted abre el libro de apocalipsis capítulo 1 capítulo 2 capítulo 3 muestra a cristo como el sumo sacerdote con su iglesia pero a partir de el verso 4 y 5 ahora se presenta la inauguración del santuario celestial donde cristo comienza su obra como el sumo sacerdote y lo que cristo está haciendo ahora es exactamente eso cristo está ahora en el cielo como ese cordero inmolado donde en realidad se destaca lo que cristo ha hecho en la cruz del calvario por eso verdad dice lo siguiente el libro de hebreos 9 11 pero estando ya presente cristo el sumo sacerdote que dice el texto bíblico ahora ah miren entró que una vez y para siempre donde en el lugar santísimo mediante su propia sangre para que porque cristo no entró en el santuario en el lugar santísimo hecho de manos sino entró en el verdadero no en la figura sino en el cielo mismo donde para presentarse para presentarse ahora delante de dios a nuestro a nuestro favor por eso mis queridos hermanos la salvación no termina en la cruz del calvario la salvación la salvación no termina con cristo muerto allí en el gólgota la salvación se sigue dando en el cielo aquel que vio juan en apocalipsis en el santuario y cuando yo no entiendo la obra de cristo en el cielo es no comprender en forma total la salvación que me ofrece a través del cordero y es interesante porque algunos dicen que la salvación o el dios del antiguo testamento es distinto al del nuevo y algunos escuchan decir eso no es que ahora nosotros no estamos en el antiguo estamos en el nuevo y algunos hacen creer que en realidad el antiguo testamento dios obraba de manera distinta y la salvación se obtenía de manera distinta pero dios no cambia y la salvación es la misma en el antiguo testamento y en el nuevo testamento el plan de salvación siempre fue el mismo si usted observa a los primeros adoradores ellos tenían que sacrificar al cordero luego en el desierto el santuario la réplica del cielo también había un sacrificio de un cordero y luego viene el verdadero cordero para ahora en el día de hoy ese cordero inmolado que a su vez es el sumo sacerdote se presenta con su sangre para interceder para decirme hay salvación siempre siempre el plan de salvación fue el mismo a través de la fe y por la gracia de dios por eso mis queridos hermanos cuando usted lee primera de juan capítulo 2 versículo 1 primera de juan capítulo 2 versículo 1 y 2 vamos a leer lo que dice allí primera de juan capítulo 2 versículo 1 y 2 que dice el texto bíblico hijitos míos estas cosas os escribo para que para que no peguéis pero si alguno hubiere pecado que dice el texto bíblico abogado tenemos para con el padre a quien a jesucristo el justo no es cosa maravillosa la salvación es algo precioso por eso es que juan verdad se le presenta en el cielo a cristo entronado en el santuario celestial y en esta noche nosotros tenemos que entender que hay algo muy importante para obtener nuestra salvación y lo que debemos entender es que jesús es el único y suficiente mediador entre dios y los hombres no hay otro nombre dado a los hombres en quien nosotros podamos ser salvos la salvación es algo preciosa la salvación es algo inmerecida pero la salvación es producto de que un día el verdadero cordero fue entregado y para que tú y yo podamos estar libres de toda culpa lo que tú tienes que hacer lo que yo tengo que hacer es reconocerla es reconocerla y guau que cosa preciosa es que nosotros tenemos aquí muchas personas a quienes necesitan entregar su vida al señor aquí hay dos tres grupos está el grupo que un día entregó su corazón a dios y siguió firme en la fe del señor y se mantiene firme en su fe está que el otro grupo que a veces como suele suceder un día entregó su vida al señor pero por algún motivo se alejó del señor y siguió sus caminos esto era algo muy común verlo en el antiguo testamento como el pueblo de israel dios lo traía y ellos se iban dios lo traía y ellos se iban y mis queridos hermanos o mi querida hermana si usted está dentro de ese grupo que un día tomó esa decisión por el señor pero por alguna razón se alejó por alguna razón usted quebrantó los principios de dios usted necesita librarse y usted necesita primero reconocer su situación para que para volver a estar en paz con dios el pecador no solo venía una vez con su ofrenda delante del santuario el pecador venía cada vez que el reconocía su pecado pero reconocía que por sí mismo no había salvación y aceptaba a través de la muerte del cordero la salvación ofrecida por el cielo por eso en esta noche quiero decirte algo la palabra de dios dice lo siguiente las excusas no sirven muchas veces nosotros colocamos excusas a veces nosotros colocamos excusas para hacer lo que no debemos hacer o para no hacer lo que debemos hacer y el señor dice no no coloques excusas porque las excusas lo único que hacen es colocar una barrera bloquear la posibilidad de que puedas estar a cuentas con dios pero también están aquellos que tal vez nunca pasaron por el proceso del bautismo y nosotros este sábado vamos a tener una hermosa ceremonia bautismal una hermosa ceremonia bautismal y como sabe que va a ser hermosa porque no existe ceremonia bautismal que no sea hermosa porque no hay fiesta que no sea felicidad porque cuando aquel hijo verdad reconociendo volviendo en si dice la palabra de dios se acordó que en la casa de su padre había abundancia mientras el comía las algarrobas con los cerdos decidió volver y dice que aquel padre lo estaba esperando con los brazos abiertos y dice aquí este mi hijo que había muerto y ahora está vivo hagamos fiesta póngale un vestido nuevo póngale el anillo nuevo aquel hijo dijo señor no soy digno de ser llamado hijo tuyo acéptame por lo menos como un empleado un siervo pero Cristo dice en mi casa solo hay hijos ven hagamos fiesta por eso si tú un día te retiraste te alejaste tropezaste no dudes en volver no dudes en sentir el abrazo de dios no dudes en sentir verdad y de aceptar al cordero como el sacrificio mis queridos hermanos las buenas obras tampoco sirven hay a veces nosotros queremos ganar nuestra salvación a través de lo que hacemos pero en realidad nuestras obras son como trapo de inmundicia nuestras obras no tienen valor delante de dios porque saben que lo que la biblia nos dice a través del santuario es que solo hay una persona que puede quitar nuestra culpa uno solo y esa sola persona es Cristo Jesús y como esa persona es Cristo Jesús quiero llevarte al último texto bíblico de esta noche allí en el libro de apocalipsis el capítulo 22 el versículo 17 apocalipsis capítulo 22 versículo 17 nosotros encontramos el llamado de dios ese llamado permanente que hace a lo largo de toda la historia de la humanidad para la salvación y que dice apocalipsis capítulo 22 versículo 17 el espíritu y la esposa dicen ven ven no te quedes sentado no te quedes sentada ven el que oye diga ven y el que tiene sed venga y el que quiera dice el texto bíblico que cosa tome como gratuitamente del agua de la vida es que la salvación es gratis es que el llamado de dios no es para reprochar es para darte la salvación y darte la vida eterna en cristo jesús yo anoche hablaba con johnny donde esta johnny donde esta acá wow claro esta atras de la cámara por eso no veía la cara johnny es uno de ellos que verdad un día tomo esa decisión por el señor le dijo pastor un día me aleje de dios y yo estoy volviendo a la iglesia que lindo ven johnny yo le dije que lo iba a llamar y a mi me gusta porque el esta aqui porque el anoche conto su historia y a veces pasar aqui no es facil pero que es peor quedarse sentado perder la salvación decir como yo voy a ir a pasar ahi yo voy a no a mi querido hermano quien llama no es el pastor néstor martines quien llama es el espíritu santo dice apocalipsis 22 17 el es el que te dice ven el es el que te llama el es el que te dice si tienes sed ven porque yo te voy a dar gratuitamente del agua de la vida yo estoy orando por una lista preciosa de personas no la verdad que ustedes me asombran porque cuando pido la lista de visitas pienso que va a haber dos tres pero aquí veo una lista gigantesca gigantesca y eso es bueno ahora yo quiero en esta noche pedir a aquellos que todavía no han entregado su vida a Dios o tal vez aquellos que un día como Johnny tomaron esa decisión pero por algún motivo se alejaron de Dios a aceptar la invitación de Dios a venir delante del Señor queremos orar queremos pedirle que realmente tú puedas recibir gratuitamente del árbol de la vida quien será quien acompaña Johnny que adelante quien desea decirle al Señor Señor yo quiero venir aquí quiero aceptar el llamado de Dios y quiero entregarle mi vida a Dios quienes son los que van a pasar yo no lo sé tengo aquí la lista pero me gustaría que puedas pasar ahí está que lindo muy bien vengan no hay que tener miedo miren yo tengo tiempo verdad tengo tiempo y el Señor tiene mucho más tiempo porque Él dice que Él no desea la muerte del impío sino que quiere que cosa su salvación que cosa linda si pasaste anoche no hay problema vuelve a pasar porque la idea es que podamos orar la idea es que podamos aceptar la invitación del Señor si tú te quedas sentado y uno dice no pero yo no mira estás perdiendo la mayor bendición yo sé que aquí hay personas que necesitan pasar porque si no la lista no sería tan grande pero por qué te quedas sentado sentada por qué si usted está al lado de alguien que sabe que necesita puede invitarlo puede pasar con él con ella venga búsquelo si es un familiar si es un amigo si es un hijo si es un hermano si es un esposo si es una esposa venga el Espíritu dice ven el que oye diga ven y el que quiera tome gratuitamente del agua de la vida hay alguien más porque acá tenemos un grupo maravilloso que interesante me gusta este hombre porque anoche también hablábamos por aquí y hablábamos de su condición y dice será que el Señor tiene solución para mí claro que sí Dios puede transformar la vida de todos no importa cómo uno es lo importante es cuánto nosotros estemos dispuestos a cambiar y a entregarle nuestra vida a Dios pero Dios no puede hacer nada a menos que tú vengas a menos que reconozcas a menos que tú aceptes entregarle tu vida al Señor ¿dónde están aquellos que necesitan entregar su corazón a Dios? ven porque queremos orar y queremos pedirle al Señor que Él te pueda bendecir y pueda llenar tu vida de gozo de paz y de esperanza yo quiero orar por Miguel por Diego por Efraín por Yesmi por Seleni por Joana por Marbella y por Camila por Annie por Limber por Marlon por Janet por Sandra por Luis por César por César por César que interesante ¿no? que linda lista por Melba por Randy por Melisa por Beto por Isabel por Noel por Jani por Jani por Jeremías por Jeremías Viviana ¿dónde están? también por Melisa por Lino por Johnny por Hulda por Damián por Livia hay un Mardoqueo aquí también Dilia Ana Sheila Wendy Josley Luis Norma Yuridia Francisco ven no te quedes acepta la invitación del Señor la preciosa invitación es de salvación no es de condenación el Espíritu Santo sé que está obrando sé que cuando el Espíritu Santo habla también el enemigo de Dios muchas veces hace que nosotros nos quedemos allí por miedo por temor tal vez porque somos tímidos pero no tenga miedo aceptar a Jesús es lo más precioso que hay en nuestro corazón y cuando usted le dice sí a Jesús está diciendo que no fue en vano la muerte del Cordero en la Cruz del Calvario hay sonrisa en el cielo porque dice no moría en vano hay sonrisa en el cielo porque el Señor sabe que cuando un pecador viene delante de Él no se irá igual por eso qué cosa linda acepta Jesús yo me voy a ir pero lo más lindo es que puedan ustedes aceptar a Jesús siempre hay lugar aquí adelante hay lugar y yo sé que el Señor está llamando y cuando llama el Señor no hay cosa más bonita qué cosa preciosa hay alguien más que debe estar aquí adelante pero está ahí no te quedes sentado no te quedes sentada Dios es quien llama y la gran diferencia entre venir aquí y quedarse sentado es como uno sale de aquí porque cuando uno viene le entrega su vida a Dios se vuelve como el pecador que entregó su Cordero en el santuario se vuelve libre se vuelve en paz y puede comenzar esa vida nueva que nos ofrece en Cristo Jesús si hay alguien más podemos esperar si no queremos orar y yo sé que bueno tal vez la primera vez que uno viene a la iglesia no es fácil aquí ¿verdad? no es fácil para nadie pasar pero Randy Randy ¿verdad? y Melisa Melisa ¿no? ¿no? ¿cuál es? Melba ahí está Melba y Randy Dios tiene un plan para ustedes y yo quiero orar por ustedes porque están viniendo un gran desafío y ese gran desafío representa este país con todas sus luchas sus cargas pero con quien está con Cristo está del lado del vencedor que cosa preciosa ¿no? esta familia bonita joven que lindo ¿no? cuando ustedes hoy fueron invitados ustedes mañana ustedes pasado invitarán a otros y dirán un día fui invitado y acepté a Cristo que cosa preciosa no hay cosa más linda que aceptar a Cristo en nuestro corazón hay alguien más será que hay alguien que está ahí luchando en su corazón venga el Espíritu y la esposa dice ven el que oye diga ven y el que tiene sed venga y beba del agua de la vida gratuitamente vamos a orar y vamos a pedir al Señor que los bendiga querido Dios alabamos tu nombre porque Cristo un día entregó su vida en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros pero Señor no solo Cristo entregó su vida sino hoy está allí en el santuario celestial intercediendo por cada uno de los que estamos aquí en este día que precioso grupo de personas están aquí delante de tu presencia en tu altar diciéndote Señor somos pecadores pero reconocemos que en Cristo Jesús hay salvación cada uno tiene sus luchas sus cargas y yo te pido Señor que tú los puedas bendecir no conozco cada uno de sus nombres pero quiero suplicarte una bendición por ellos para que Señor en sus luchas y en sus cargas puedan tomar decisiones de vida eterna que aquellos que necesitan pasar por la experiencia del bautismo lo puedan hacer pronto aquellos que necesitan renovar su pacto contigo porque un día se alejaron que puedan tomar su decisión pronto gracias por el testimonio de Johnny porque él desea aferrarse a ti gracias porque has traído también a Melba y a Randy en este lugar Señor te pedimos una bendición por ellos para que tú los bendigas como hogar como familia sus hijos en este nuevo desafío que representa estar en este país pero también bendice a todos los que están aquí presentes para que tu Espíritu Santo sea quien siga hablando y llamando a nuestro corazón a ti te entregamos nuestro ser en el nombre de Jesús oramos amén y amén ¿cómo es tu nombre? Lady Lady wow la Lady entonces muy bien Dios te bendiga agradecemos a nuestro Dios por este momento tan especial sin duda alguna hay gozo en el cielo como también en cada corazón de nosotros que el Señor siga bendiciendo a cada hermano que está acá el servicio ha terminado les pedimos que puedan quedarse reverentes mientras nuestros diáconos les den la salida y quedan invitados para el día de mañana a las 8 en punto que podamos hacer cita nuevamente con nuestro Dios que puedan tener un descanso reparador y que el Señor los bendiga amén 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 Gracias por ver el video.